No pierdas tiempo, haciendo un casting pa' encontrar a alguien que me reemplace Porque te he abierto nomás a decepcionarte, dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben, nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Por lo que digan de mi no me van a dar risa Y créeme que aunque parezca no que te maldiga Tan solo que te di amor, del bueno y te lo voy hasta pa' llevar Y ahí vas, cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe, que de mi te ando a olvidar Si fui y soy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto, ahí estoy yo Te di amor, del bueno y te lo voy hasta pa' llevar Y ahí vas, cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe, que de mi te ando a olvidar Si fui y soy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto, ahí estoy yo Recuerda que existen niveles ¡Gracias!